Te regalo mi sol, mi luz, mi playa, te comparto mi dicha y mi pesar, te doy las llaves de mi casa y mi confianza, te cocino y te llevo a mi casa y mi confianza, te cocino y te llevo Mi amor son de mis días, sin ti no veo el amanecer dime que me esperas, mi vida te pertenece y es para ti, es para ti Mi amor, mi palomita, tus ojos, tus cabellos, mis mejores amares, tu vida que ilumina mi existir mi amor, 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 mi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Me sentí infinitamente pequeño en el centro de aquel ombligo de piedra, ombligo de un mundo deshabitado, orgulloso y eminente, al cual de algún modo yo pertenecía. Sentí que mis propias manos habían trabajado allí, en alguna etapa lejana, cavando surcos, alisando peñascos. Me sentí chileno, peruano, americano. Había encontrado en aquellas alturas difíciles, entre aquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de fe para la continuación de mi canto. Pablo Neruda. ¡Vamos! 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 Te regalo mi sol, mi luz, mi playa... te comparto mi dicha y mi pesar, te doy las llaves de mi casa y mi confianza, te cocino y te llevo a pasear, te regalo la sal de mis historias, te comparto mi fuerza y mi debilidad, te muestro el cielo al que también llamamos gloria, te regalo mi voz, mi libertad. Solamente hay algo que yo me quedaría, es la imagen de un santo que me cuida noche y día, te regalo mis fotos preferidas, te comparto mi humana condición, te llevo más allá de límite y medida, me convierto en tu amiga, la mejor. Te llevo más allá de límite y medida, me convierto en tu amiga, yo solo que yo me quedaría, es la imagen de un santo que me cuida noche y día. Solamente hay algo que yo me quedaría Y es la imagen de un santo que me cuida Mucha idea, pero en mi playa estará El sonido del mar para ti Romper las olas del mar 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!